No, va a estar en la Copa América, es un jugador importantísimo, y para River va a ser valioso. Para mí hoy sería jugador titular de la Selección Colombia. Sí, estamos de acuerdo. No me cabe la menor duda. En esta etapa con Gallardo, en la última, creció, digamos, futbolísticamente, ¿cierto?, una barbaridad. ¿Qué quiero decir? Se nota que es, más allá del gran jugador que se fue a Europa, el jugador que llegó a River, ahora es un jugador mucho más completo.